Hoy comenzamos un nuevo video de feria con un día grisáceo, bastante feo, bastante frío pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Ahí tenemos el puesto medio armado, hay muchas cajas todavía dando vueltas pero está bastante armado y ya se hicieron algunas ventas pero tenía que acomodar, tenía que trabajar, vender y no podía firmar y bueno, ahora firmamos un cachito Acá en el puesto de Mauricio, el único puesto que convierte a cualquier persona en un ejecutivo por 500 mangos Miren lo que es ese modelo, miren cómo desfila, espectacular Está buena, son bastante buscadas esas ¿2.000? ¿2.000? ¿Esta qué es esta máquina? Es una máquina de cera ¿Cuál? ¿Ese es para calentar cera, para depilarse viste? Ah Parece una olla, pero no es una olla No, pensé que era tipo procesador, algo Ah, no, no, no Bastante bueno, ponen llaves, repasadores, cuando ponen en la cocina, ponen un montón de cosas Bueno, gracias Hasta luego La bolsa La mizeta y la bolsa A ver Ahí va Está por 400 La fuente No sé si se acuerdan que una vez había salido una máquina de cortar pasto Ahí la tenemos Y hoy se va, hoy se va unas cuantas cosas Se va la máquina y se va una escalera que está por acá Que ya me la, esa que está ahí, que ya la vendí Hay que hacer lugar, hay que sacar para que entren cosas nuevas Claro Es la única Se va a la escalera En bicicleta Por suerte va cerca No, la va a llevar caminando Ah, sí, no, mejor, mejor que vayas caminando Sí, sí Sí, ahí está, ahí está Siempre le aparece a alguien con marcaría nueva La gente va como Enseguida a ver qué es lo que trae Sí, sí, sabés que le estaba la caja vacía Y yo la agarré porque me gustó la cajita Viste, digo, bueno Vete, la regalo Lleva al aire Ah, ya arreglé la batidora ¿La arreglaste? Sí Anda, ahí vas a cocinar con batidora ahora Ah, hice justo el taikini Traje un poco de frutilla Le metí en la grapa que te pasé ¡Taiikini! Que había salido hace tiempo Por 300 pesos Sí, ahí, ahí, ahí estoy Nos vamos cargados, viste, vamos de vuelta Está bien Bueno A vos, gracias Acá pasó un compañero de la feria a saludar Nunca me acuerdo el nombre Porque nunca me acuerdo el nombre de nadie, por supuesto Eh, Walter, ¿cómo te acordás? El nombre que vende las figuritas Viste, lo peor que hace años que nos conocemos Pero, como todo, nunca me acuerdo el nombre Vos me lo va Poquitas cosas le está quedando ya Acá hay menos cosas Menos cositas Sí, sí Hay un montón de cosas No, ya está No es como antes Ya no conseguí muchas cosas como antes Ahora No es lo primero que te No, pero son semanas igual ¿Te hago una pregunta? Sí 300 ¿Está jugaste? Está más frío ahora que a la mañana A la mañana estaba más lindo A ver, se puso muy frío Día de feria con un solazo terrible Iba a traer el gazebo pero no lo traje Porque creí que había viento y no hay viento Y hace mucho calor Acá los vecinos me maltratan con la música Hay poca gente todavía Llegaron las 10 de la mañana Más o menos 10 menos 20 Pero bueno, ya se va a llenar Muchos no se consiguen Está ahí Todavía tiene para usarse No, no Sí Y es más probable que a mí me pase la quebradura Sí Yo me quería quedar con alguno Pero me quedaba muy justo en el tamaño ¿Muy qué? Muy justo Porque yo soy un poquito más gordo Y me quedaba Acá va un perro con su dueño Muy tranquilo ¿Es tuyo el perro? No ¿Qué se parece? Mi vecino Ah, pero te va siguiendo Por eso Es el vecino que lo sigue a todos lados ¿Esta cuánto? Es a 300 Sí Y a soltar yo Y hoy a mí Bolsita para eso no te puedo dar Porque es demasiado largo No 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 Ya te doy de vuelta Recién vendí un aparadito de esos wifi Que yo creí que no se vendían Ni los juntaba Porque creí que no No se me vio la cara Creí que no se vendían Pero bueno Se vendió así que voy a empezar a traer Siempre descubro alguna cosa Que yo creo que no se vende Que se termina vendiendo Pero ¿Usted sabe arreglar las cosas? ¿Usted sabe arreglar las cosas? ¿O es todo? Todo palabra me parece 600 sería ¿Por qué? Son iguales ¿Me vas contando? Ya tengo dos de 300 Y una de Tienes 3, 3, 6 Y dos, 8 Y 7, 15 1,500 Vamos contando La feria se llenó bastante Hoy estuvo medio tranqui Hasta hace un rato estuvo bastante tranqui Ahora recién Se está llenando Sí ¿Vos tenés el cinto? El cinto S400 300 sería lo suyo Listo ¿Cómo anda vecino Adrián? ¿Cómo está la venta? Sí, está bastante tranquilo Tiene que levantarla hoy Habla fuerte Porque acá no se escucha Acá la verdad que Venimos a divertir No venimos a vender Pero venimos a A pasar Estamos con una deminencia Acá Todo tranquilo ¿Esta o esta? 300 Tiene todavía Buen día ¿Cómo va? 500 Los libros Cualquiera 500 Y las revistas 200 Ahí le doy una bolsa Vamos con una bolsa 100% reciclada Ahí está Es una idea grande Y vos estás viendo Todas medidas diferentes Grande Ahí está Ahí está Póngale Y esa otra ¿Cuánto está? Oh, está buena Son de la de antes Esa Voy a comer un poco Pero está buena Bueno Y antes se usaban mucho Porque se pintaba mucho Con cal Entonces se usaban mucho Igual Yo sé para qué Para arriba El techo De arriba Yo lo piso ¿Qué? Me gustaba ¿Eh? Te pongo un palo Un alargue Y... Siempre se usan La manteca Bueno De a rato sale un sol Que te parte De a rato se nubla Y se pone bastante Bastante fresco 500 ¿Eh? Siempre es firme Sí Se revén Que tiene historia Ja, ja, ja No, hace rato Que no Que no lo uso Mejor Acá le trajimos Algo para la vecina Unos papelitos De Wrangler Que los va a agradecer Acá vecino Le traigo algo A ver Esto me lo va a agradecer Ah, etiquetas Etiquetas de Wrangler Originales Ja, ja, ja Ya, muero Ahora Lo único que hace grabada Ja, ja, ja No, tiene por Hoy pronostican 27 grados Así que hoy Nos trajimos el gaseo Acá con sombrita Este acolchadito Había salido En la bolsa de ropa La última que había salido Ahí lo tenemos colgado Falta acomodar Un montonazo Hay un montón de cosas Tiradas por todos lados Pero bueno Ya Ya estamos haciendo Algunas ventas A puro solazo Súper encandilado Hoy Ya ha corrido Desde la mañana temprano Porque hay mucho Pero mucho sol Acá se pueden ver Algunas cosas De las últimas Últimas que salieron Que ya las empecé A acomodar Y se empezaron a vender Y cosas que están acá Hace un montón También Acá está la pava La última que había salido Que estaba destruida Y acá quedó Bastante bien Ya vendí Ah vendí un tarrito Naranja Que había tipo tupper Que como que no se consiguen Son bastante Bastante vendibles Hay cosas que han ido saliendo A lo largo De De los episodios Acá pasó Nadia y Gala A saludar Y me trajeron Me trajeron un muñequito De regalo Que lo pueden ver Que se va a quedar Se va a quedar en casa Por algún lugar A la vista Se parece a mí bastante Así que bueno Gracias A vos Gracias por todo La señora se llevó El jarrito Que había salido Lo guardó rápido Y ahora está mirando La fuente Está muy linda La fuente Bueno Llevo el jarrito Y quizás Alguna otra cosa Trajimos esto Que había salido Hace un montonazo Para dárselo acá Al amigo Que siempre Se encarga De hacer alguna cosita Para él Venga Para usted Te regalo Algo más había traído Que ahora te lo voy a buscar ¿Qué me trajiste ahí? En el palaje Vos encontraste Un parol De Hace dos centros Chicos Sí Ah Encontraste Yo hace a esto Consigui el vidrio Claro Pero los parolitos No los tengo más Ya los vendí Igual Pero el vidrio Lo vas a tener después Ah Y es original Es un vidrio Es un vidrio Original Marcado Ahí se alcanza A ver Vamos a cortar Un poco Esto La maldad De la gente Que habiendo zapatillas nuevas Las cortan Para que la gente No las pueda No las pueda utilizar No las pueda vender Esto es de negocio Lo hacen a propósito Lo hacen un corte Con un cúter Son zapatillas nuevas Acá tiene etiqueta colgando Esto es para que vea Que la gente A veces no piensa En el resto de la gente Volví y encontré algo Las voy a coser Son gorritas Tienen un corte Las voy a coser con la máquina Vamos a ver como queda Pero bueno Un rescatete Por lo menos Algo es algo Y zapatillas Cuando yo llegué Ya se habían Revisado Habían encontrado algo Porque bueno Como mucho para trabajar Dándole unas puntadas Zafaban No sé bien qué son No sé bien qué son La bolsita No Mía grande 400 sería 200 cada uno Hoy lo tenemos armado Con el café Bastante sombra Acá tenemos el puesto Del amigo Adrián Y acá el puesto No me acuerdo tu nombre ¿Cómo era tu nombre? ¿Miguel? Siempre se me olvidan Todos los nombres Estoy a preguntar 20 veces Hasta que me acuerde ¿Querés una bolsita? No, no, no Bueno, vale Bueno Gracias El acolchadito es 600 Bueno Gracias ¿Querés una bolsita? Bueno Bueno Gracias Bueno Bueno Gracias ¿Cómo estás? Sí, se lo vendo Sí Y se lo vendo Igual 200 Porque es más grande 200 igual que ese 200 Bueno Gracias ¿Qué Las viseras son esas, che? Las viseras ¿Cuántas las tenés? 100 pesos cada una 100 pesos cada una ¿Cualculo que sí? Hay que darle un poco Porque hace tiempo Que no se usan Entonces hay que darle Vuelta Espere, espere Ah, espere Listo Sí Lo siento Ah, allá está el otro Allá Bueno ¿Me alcanza ese? Ahí estamos Sí Gracias Gracias Fue un día De feria De varias ferias Hoy hice el cierre Pasó gente a saludar Como siempre Me trajeron de regalo Un mauricito Este Espectacular Va a quedar Ahí con Con todas las cositas Del canal Bueno Mucha gente Ha pasado a saludar En todos estos días De feria Fue un video así De anexado De muchas ferias Pero bueno Como siempre Haciendo venta Riendo un montonazo Tratando de De pasarla Siempre la pasamos bien Allá en la feria Compartiendo el Día de trabajo Gracias a todos Espero que les guste el video Denle un like Y gracias por ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!